Es momento de apreciar las noticias del acontecer del ámbito sociopolítico. Conozcamos la realidad de nuestra sociedad documentado a través de este noticiero edición 24, periodismo con horizonte, con Fernando A. Gómez. Iniciamos. 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 Iniciamos al cotorreo con él y trae buenos temas, pero hoy adivina de qué habló. ¿De qué habló? De los Ousnis. Y ahí, pues, no, no, ni que fuera Jaime Maussan. Jaime Maussan es tu compa, no mío. Entonces, tú sí sabes de eso, yo, ¿no? Jaime Maussan, este tipo alcohólico y demás. Sí, pues, es que se emborracha y ve marcianos y ve platillos guardadores. Y si no se pone hasta arriba. Pues, mira, yo te voy a decir una cosa. Vengo con una camisa muy a la meade, o sea, jaspeada, así como que me estoy, como que tiene vitíligo. ¿Cómo la ves? Nomás estoy escuchando. Ríete, que es de cosa de verdad. Ya dice que Naro se va como coordinador de campaña, el de la SEP, el de la SEP renunció. Renunció, ay, la babosada esa. Renunció, se va. A ver si sabe leer, ¿no? Fíjate, nada más, nada más. Es que por eso los políticos hacen cada tontería. Se va a coordinar la campaña, a coordinar la campaña. ¿Qué va a coordinar ese pobre intergeuto? Hola, señora, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bien, amigos, pues, les quiero decir que traemos información, pero lo que es la vida. ¿Qué pasa? Dos años sin poder salir a pescar y hoy que se decidieron, el Méndigo Mar, con mucho aire y acorotado. No podían, no salieron nada. Pero deja tú eso, en la mañana, Fernando, que se me ocurre dar el pronóstico del tiempo, o en primeras planas, dar el pronóstico del tiempo de San Felipe. Y, ¿sabes qué? No aparecen vientos por ningún lado. En el Sistema Meteorológico Nacional, ¿eh? No aparecieron vientos. Yo no entiendo. Y el mar estaba tranquilo. No, lo que pasa es que... Bueno, ¿sabes lo que dijo el Sánchez Antonio Rodríguez Peña? ¿Qué? Que el secretario de Medio Ambiente, el señor Pichano, algo así, es el culpable de que lo hayan detenido porque él ordenó su detención y que le montaran droga. Y dijo algo que sí va a voltear de cabeza a medio mundo, ¿eh? Que la totuaba, no hay, no hay navegante, por lo menos en la asociación que preside, que la utilice para de alguna manera transportarla a Asia. Ajá. Sino que hubo quien la comió por la falta de comida, porque no tienen dinero, estaban jodidos. Sí. Y todos los ingresos que se estaban dando por parte del gobierno no llegaban a tiempo. Pero dijo algo muy especial que en México, donde se encontraba él, no digo que lo torturaron porque sería, bueno, difícil para él decirlo, pero que le mostraban una lista de cien, de cien gentes de la federación que se dedican al atraco de la totuaba. Yo, en lo personal, como les digo, así lo sostengo, que dudo mucho que haya cien, pero unos veinte, treinta, sí le entraron al paquete. Sí. Y dice que los responsables de todo esto son los chinos. ¿Por qué no se han investigado bien? Ellos saben quién se lleva la totuaba, no nos hagamos tarugos, la Semarnab y la PGR. Y se ponen con buena lana porque se gana, se gana muy buen dinero. Algo realmente ilógico, grave, lo que está sucediendo y sigue sucediendo aquí en Baja California. Ya nos escribió Álvaro Ibarra. Sí, sí, sí. ¿Tienes algo al respecto que dices tú? Pues mira, la verdad, Fernando, es que es, mira, te lo voy a poner de una manera muy simple, muy, muy simple. Para que lo entienda. Sí, para que lo entienda un panista. Digo, así es que, sí. Si estás en el ámbito de la corrupción total y absoluta, ¿quién te va a creer? Nadie. Sunshine o Sunshine, o como tú quieras, Sunshine Antonio Rodríguez, ¿sí? Puede ser narcotraficante, puede ser traficante de buches de Totuava, puede ser todo lo que pudiera ser, lo que ellos dicen que era. Y que ahora ya no se lo pudieron comprobar, ese es el problema. Pero aunque lo fuera, Fernando, ¿quién le crea a la autoridad? A ver, a ver. Los mismos jueces. Imagínate que llegan, señor juez, le quitamos un kilo de cristal, aquí está, aquí está, aquí está. Pero, ¿cómo se lo quitaron? ¿Cómo se ve que lo traía? Empiezan las dudas. Exacto, a eso es a lo que me refiero. Sunshine puede ser culpable de todo lo, de eso y más, de matar al Papa y a Colosio y cuanta cosa. Pero, ¿quién le crea a las autoridades, Fernando? ¿Quién le crea a las autoridades? ¿Tú le crees? Pues, por su... La pregunta que te haría es, ¿a quién le crees, a la autoridad o a Sunshine? ¿Te acuerdas la pregunta que hice yo, Antía, sobre el gobernador? Sí. Dime, ¿cómo creerle un tipo que tiene en su estado, ahorita, una constellation brand, que ya está abriendo tuberías y la tubería lleva el logotipo de la CES, Juanito? Por favor. Lleva el logotipo, pero aparte de eso, están cerrando caminos federales. Y además, aún que yo sepa, no han presentado los papeles correspondientes para empezar a elegir este lugar. Fíjate, fíjate. No, no, y honestamente te lo vuelvo a decir, o sea, si estamos en el ámbito de la corrupción, todo lo que se haga es corrupto. Entonces, por lo tanto, lo primero que tienes que hacer es empezar a limpiar eso. Pero el gobernador que tenemos, la güera Vega, no está haciendo nada. O sea, está aventando las cosas al ahí se va y haciendo sus tratupijes y le vale un soberano cacuate lo que esté pasando. ¿Por qué? Porque está viendo nada más por sus intereses. Nada más una cosa te voy a decir, y cuando se muera, ¿quién se va a quedar con tanta mugre? Y el daño que le está haciendo para Baja California, que el tipo no tiene una brisna de conciencia. No, no tiene. No tiene. Ni conciencia, ni vergüenza, ni nada. Hasta donde yo tengo entendido, es padre de dos viejas, dos mujercitas. Más creídas y sangronas las caban. Las damitas, son menores de verdad. Sí. Sí, creo. ¿A quién le va a dejar todo ese dinero? ¿A los yernos? Oye, ahorita que hablaste del gobernador, ¿tú supiste del programa que tuvo yerno Modesto y de lo que se habló del gobernador? No, 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 no lo vi. Mira, yo no voy a entrar mucho en detalle, pero tengo entendido que ayer se tocó el tema difícil de que el gobernador, y bueno, no quiero mencionar a otra persona, son afectos a ciertos rituales íntimos de parejas. No dije nada, ¿eh? No dije nada, ¿eh? Sí. Pues va a tener que ser una senadora muy senada porque la verdad, como van las cosas y como están saliendo, y a esto ya lo habíamos comentado, Fernando, lo habíamos dicho en dos o tres ocasiones, ¿por qué? Porque información hay al respecto. ¿Sabías que el señor gobernador ha empeñado más el Estado que lo empeñó Duarte Veracruz? Sí, claro, por supuesto. ¿Cuatro, cinco, tres, tres veces? O sea, los panistas son muy buenos para ver la paja en ojo ajeno. Pero Duarte es panista. Por eso, ¿qué llegó hoy diciendo Yunes? Ah, sí. Que le iba a rajar que porque un corrupto, ahí tienes, ahorita Yunes no quiere hacer la declaración que le exige a los demás. Ah, sí. O sea, cuando él era candidato exigía que dijeran tales y tales declaraciones respecto a lo que tenían y cuanta cosa el tres de tres, el cuatro de cuatro, el cinco de cinco y el seis de seis, ¿no? Como panista, así rabioso y encomendado a Dios y miembro del yunque haciendo todas sus paramayas. Ah, pero el señor ahora no lo quiere hacer. Ya es gobernador. Ya los idiotas fueron a votar por él. Porque la verdad es que para votar por un panista hay que estar idiota, ¿eh? Bueno, digo, hay sus honrosas excepciones, pero yo les diré cuando es honrosa la excepción. Pero la verdad es que esa es la triste realidad. Y ahora el señor Yunes no quiere aflojar las Tepalcuán, digo, la información que él le exigía. Qué terrible, ¿no? No, está terrible. Y lo que dices de la first lady en Mexicali, pues digo, en Baja California, pues es patético, es verdaderamente patético y aquí lo dijo una señora, una dama lo dijo en el programa de Mario aquí recientemente, Fernando. Aquí lo dijo, con santo y seña. Y si lo mencionaron anoche en el programa de Reporteros en Movimiento, pues hay muchas bases para eso, la verdad, sea dicha. Yo nomás les quiero comentar que pocas veces en mi trayectoria como comunicador, periodista, como quieran llamarlo, 40 años, no había visto una desvergüenza tan cruel, tan difícil, tan marcada de un funcionario o gobernador actual de la forma que está actuando. Como diciendo, hagan lo que hagan, me vale madres. La policía está conmigo y por eso lleno el Congreso para que no me vayan a lastimar a mis esclavos, que son los diputados. Que no vayan a lastimar a estos vividores, a estos vividores, sí, la verdad, yo te lo digo, sí es muy triste, pero tristísimo, esta actitud que está tomando definitivamente el Congreso del Estado. Todos. Los ayuntamientos, oye, no es posible, hermano, no es posible que diga el señor del ayuntamiento que va a elevar muy poquito lo que es el aspecto del catastro porque no están actualizados los precios, pero eso sí le condona impuestos a sus amigos empresarios. Claro, por supuesto, es una situación grave. Pues entonces la ciudadanía lo que tenemos que hacer es no ir a pagar el impuesto predial, no ir a pagar ninguna multa ni nada, ni nada, ni nada. Finalmente, te pueden decir, te pueden acusar de que te van a expropiar y una sarta de estupideces, Fernando, pero a la hora de la hora no lo pueden hacer, por muchas razones no lo pueden hacer porque no tienen los elementos legales para hacerlo. Entonces, por favor, deje de pagar su impuesto predial, guárdelo, consérvelo, y dentro de unos, que serán casi dos años, su servidor va a ser presidente municipal y entonces en ese momento vaya y pague el predial. De esa manera le vamos a condonar los recargos y entonces el trini va a poder gobernar a Mexicali con la mano en la cintura. Pues no te pongas como en la mañana, como te pones en la mañana, enojado, por favor. No, 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 sí, y tú me vas a ayudar porque... No, hombre, si así no te aguanto, en la mañana, él era como presidente municipal. No, no, en la mañana, pues, su mal dormir. Oye, no puede ser, Fernando, fíjate, te voy a decir lo que me pasó en la mañana. ¿Otra vez? No, 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 no. Bueno, es más, le piqué una función ahí y resulta que al rato la computadora no me daba porque desconfiguré. Pero el coraje era conmigo. Oye, pero sí, sí me vas a ayudar, desgraciado, así que no te vas a escapar. No, yo, yo... No, 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 sí. Ahí me dieron una vez la oportunidad. Sí, no, no va a haber chayote, pero este va a ser chayote como debe de ser, o sea, no chayote, porque la comunicación social es estímulo a la promoción y difusión de las acciones de gobierno y a la sensibilización y por si fuera poco a la cobertura, es lo que estos animales panistas no entienden. Y hay que hablar de los comunicadores sociales, eh, Fernando, porque estos desgraciados son los intermediarios que nos están partiendo en la torre al ámbito periodístico, eh, la verdad. Los directores y demás sabandijas de la comunicación social. Vámonos a lo que dicen los periodistas, los de estos comentarios. Buenas tardes, caballeros. La ventaja del señor José Trinidad encaja en cualquier tema. No, señor, yo no lo aguante, usted todavía es lavándolo. Está dando, fíjate, nada más, está dando piola, pero eso no me lo creo, ¿no? Buenas tardes. Mi faro luz sigue aquí, lo tengo a la derecha. Muy buen programa. A la diestra. Alberto Peña, un saludo viendo el programa. Beto Rodríguez, señor Trini, por favor le agradecería una investigación sobre la masonería en nuestro estado. Usted, que domina lo oculto de lo oculto, sería interesante conocer, no solo los hijos políticos, este, sino, pues, de otro tipo de cosas. Y le voy a decir una cosa, eh, los hijos políticos, también lo religioso. Usted sabe bien que eso rige mucho las decisiones de los que nos gobiernan. Señores, a nosotros en los últimos años nos han gobernado los mazones y los maricones, los homosexuales. No, espérame, todos los lentitos, y ahora los beatos, el problema es ese. Lo que pasa es que sí, fíjate que es un tema muy interesante, Fernando, pero ahorita están tan duros los trancazos que no nos dan la oportunidad de poder platicar de ese tipo de temas que son muy serios. ¿Quién dijo esto? Beto Rodríguez. Sí. Oye, ¿está serio el Beto? ¿Qué le pasó? No, te vas a... Siempre está defendiendo a su gobernador. Habla de Tijuana. El Ayuntamiento de Tijuana sostuvo que no habrá aumento en el impuesto predial del alcalde Juan Manuel Gastelum. Reconoció que los permisos costarán más. Por ejemplo, para eventos en vía pública se encarecen más de 200%. ¡Hijo de eso! Marcha, realizar peregrinaciones, procesos, caravanas, pues mejor no hagan nada. No, con, 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 con. Beto Rodríguez. No lo hagan. Yo digo que debería nombrar al señor Trini rector de la UEEP. Ya tiene el maricón. Ah, hablando de eso, el maricón este de Fernando, no se llama Fernando, se llama Alfonso. Alfonso Sepúlveda Ornelas. Miren, una universidad cuando es autónoma o cuando es una universidad con presupuesto propio que no le hace que no tenga el nombre de autónoma, pero que ejerza su actitud de autonomía, como el caso de la Universidad de Guadalajara, ¿no? No es autónoma, pero es una universidad que, este, que tiene, que goza de autonomía. La Universidad Veracruzana igual, etc. Una enorme cantidad de universidades gozan de cierta autonomía, aunque no tengan el nombre de autónoma. Algunas son directamente de gobierno. Cuando la universidad que sea depende directamente del gobierno, el director general de dicha universidad no puede ser rector, porque él no rige nada. Aquí Juan Algraves, por ejemplo, en la Universidad Tecnológica de Baja California, no sé de dónde diablos es director, se hace llamar rector. Rector, Alfonso Sepúlveda Ornelas, más conocido en el bajo mundo de la, de la, de la hormona caída, como, este, como, la Cleopatra, no es rector, no puede ser rector. Y menos de una universidad que ni siquiera está registrada ante las autoridades como universidad y que no puede darle, este, ¿cómo se llama? La que se le dan al final a los, a los, después del título, la cédula profesional. Entonces, ¿cómo va a ser rector esa, esa mariconada, no? Pero gracias por la idea de ser rector de una universidad del estado, ¿no? Antonio Escandón. Por eso, chinito, chinito, Juan Manuel Hernández, Juan Manuel Oseguera, sí, puede ser el lector, el lector de la Universidad Autónoma de Baja Calidad. Muy buenas tardes, Antonio Escandón, comparto saludos a mi admirado y bien pagado. Antonio, no. Ay, Natalio A. Escandón. De Iván. Más rudo de los rudos, Fernando Antonio Gómez Cruz y el mejor comunicador de Mexicali. Uy, no lo limite, por favor. No, por favor. Que ve que no lo aguante, lo que sea, sea, pero no lo limite. Ah, y claro, extrañando a Natalia, tenía que ser, tenía que ser. Sí, sí, claro. Es que este Antonio sí anda mal. Natalio, lo siento mucho, lo siento en el alma. Señor Trini, por favor. Agradeceré una investigación sobre la masonería, otra vez te lo digo. Este, sí, fíjate que hay un libro de un señor que a mí en lo personal no me agrada nada, absolutamente nada, aunque sea fraternalmente, me cae gordo, que se llama, este, mira, se me fue el nombre de este tipo. O sea, así lo obvias que no quieren recordar, ¿no? Sí, ay, mira, se me fue el nombre de este tipo. Ay, sí. Luego te digo, ¿cómo se llama el exótico este? No, no, es este, ay, cómo, mira, se me fue el nombre. No, no, lo recuerdo. Ya hizo la investigación, le echaron para tabaco, pero la investigación está ahí dada, ¿no? Y ahorita te digo el nombre. ¿Qué más, Fernando Antonio Gómez Cruz? Pues habla también, te quiero informar que ya el sector salud dio a conocer los resultados de lo del 7-Up, ¿te acuerdas? Ah, sí, 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 ¿dónde? Dígate una cosa. Sí, ¿qué pasó? Ya te reíste, ya valió. Es que no juegues. Después de casi dos meses. Ya le dio risa, ya valió más. Es que, dice que hace dos meses, hace dos meses, esto, y acabo de decir oficialmente que traía metanfetaminas cuando desde el primer momento se supo. Y lo más increíble. Ah, sí, descubrieron eso los señores. Después de no serías oficial. Durán dos meses para descubrir lo que descubrieron. Y has de dar cuenta el tremendo dinero que gastaron en la investigación, dos meses, para meter una pinche gotita y ver al microscopio. ¿Qué más pueden hacer? Pero lo más increíble, señores, yo creo que eso lo estaban de alguna manera guardando, porque ayer, hoy se vio el caso. Te lo voy a leer, el funcionario estatal comentó que a petición de la compañía comercializadora y distribuidora Electropura, SDRLDCB, se ha llevado a cabo la destrucción del producto en presentaciones de dos litros. Y los demás no estaban, no estaban, este, ante la posibilidad de que los 16 y demás. Se informó al público, y eso fue a petición de la distribuidora. ¿Pero quién está? Ah, lo está diciendo ese señor, que si lo conoces, es a través del Secretario de Salud de Baja California, ¿sí? Se informó esto, pero no fue directamente el secretario, fue el director de Protección contra Riesgos Sanitarios, Lopoldo Jiménez Sánchez, que duró dos meses para decirnos lo que ya sabemos. Pero ahí te va, y además dice que a petición, o sea, si no lo pide Electropura, no lo destruye. No vengan con jaladas, hermano. Mira, para que hubieran salvado la pinche fábrica, se murió una persona. Cárgamela. Mira, informó que se llevaron las acciones que llevaron a cabo fueron el aseguramiento del producto, los establecimientos de la zona, el informe de la compañía comercializadora y distribuidora sobre el producto, incluyendo la presentación de dos litros. Después de emitir la alerta sanitaria, solicitó de establecimientos comerciales y suspender la venta. Pero aquí te voy a comentar algo que a mí me llama mucho la atención, hermano. Sí. Mucho la atención. Esta nota la están dando como si Electropura. Estoy tan preocupada de lo que sucedió. que nos digan, por favor, cuál fue la multa, que nos digan, por favor, si pagaron o no al muerto y a los lesionados, a los heridos, o perdón, a los intoxicados. Nada más. Que nos digan, por favor, qué joda le van a poner a esta empresa, porque te digo que a partir de hoy, señor, a partir de hoy, te voy a comentar qué va a pasar. ¿Qué va a pasar? Regresa a CBNOF con su presentación de dos litros. Andi. ¿Ya? ¿Ya? ¿Se acabó? Sí, pues es que es una compañía muy fuerte del astratéptico, este, y bueno. Lo que pasa es que están haciéndole todo con respecto al, con el gobierno. Tranquilos, tranquilos, vamos a que pase esto, que la gente se atarugue, que la gente no sirva para nada, y nada más. Es todo. ¿Qué pasa? Más tres. Ah. El psicólogo del siguiente programa. Ah, el siguiente programa. No, está bien. Este, ¿cómo se llama? No me puedo acordar, mira, este ya me metió en broncas porque me puse a pensar cómo se llama y se me olvida el nombre de este viejo condenado que me quede gordo. Se apellida Satarain Salmerón. ¡Cándido! Bueno, Cándido Satarain Salmerón es el tipo que escribió una historia sobre la masonería que no está muy ducha, pero es lo que más se acerca a lo que viene siendo la historia de la masonería. Entonces, hablar de esta situación es poder definir para la gente, en términos generales, lo que es la masonería, cómo se desarrolla en Baja California y cuáles son las primeras logias. Bueno, ya les diré que primero está la Occidental número uno en Ensenada, precursora número dos en Mexicali y, si mal no recuerdo, Ignacio Zaragoza número tres de Tijuana, según lo recuerdo, era reserva de mejorar, pero habría que comentar sobre lo que... Uno de los comentarios que dicen, donde sale la nota, Manuel Hurtado, Morales Una, o sea, con este severo, colorín colorado, este cuento se ha acabado, no, pues, guau, viva México, cabrones. Bueno, pero... Marco Antonio Esperanza, Espinosa, ¿y qué pasó con la demanda o qué hizo la embotelladora? Torres, ¿y los detenidos, apá? Y el gran final, no castigaron a nadie. Y, señores, sí, se castigó el bolsillo de los culpables y se elevó el bolsillo de las autoridades. Pero, ¿sabes, Fernando, lo que...? Bueno, volvemos a caer. ¿Sabes qué es lo que hay de fondo? Lo que hay de fondo es precisamente... La transa. No, la corrupción. Y le voy a decir por qué. Miren, hay una... Había... Su servidor, no es tan para saberlo, ni yo para contarlo, pero su servidor pertenece a un pueblo que se llama, en este caso, el Sausal de Rodríguez. El Sausal de Rodríguez está como a 8 kilómetros de carretera rumbo hacia el norte, donde converge la carretera escénica Tijuana-Ensenada con la carretera vieja de Tijuana-Ensenada, que es por la Cuesta del Tigre. Ahí converge en el punto denominado San Miguel y ahí converge la carretera de Tecate al Sausal. El tramo se llama Tecate al Sausal, que es la carretera de la Ruta del Vino. Bueno, allí había una pesquera antigua que pertenecía a don Abelardo L. Rodríguez. Es la pesquera más grande, precisamente, del consorcio de Abelardo Rodríguez. ¿Qué quiere decir esto? Fernando, cuando nosotros vemos las latitas de atún comunes y corrientes, que todas tienen el mismo tamaño, antiguamente, la inmensa mayoría de las latas de atún de cualquier marca, de cualquier parte del mundo, se enlataban en el Sausal de Rodríguez. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque la marca que fuera, sobre todo Estados Unidos, llegaban allí y ¿sabes qué era lo que hacían? Cada lata tenía su contenido y en el Sausal lo hacían. Y lo único que sucedía es que las latas pasaban hacia la parte de la marca que se manejaba y se les ponía la etiqueta de esa marca y se mandaban a las empresas. Y no quedaba en el Sausal una sola lata de esas marcas. ¿Qué o sea? Aunque se golpearan, aunque estuvieran mal, se llevaban para que se viera que la etiqueta se regresaba completita. ¿Por qué sucedía eso? Porque tenía una confianza, había una confianza de que no le ibas a vender a través de esas latas ninguna porquería ni nada que estuviera sucio ni nada. Y la pesquera El Pacífico jamás tuvo un conflicto que le acusaran de algún mal manejo de su producto, ni siquiera en contenidos, Fernando, te lo digo. Entonces, eso le dio a México y a otros lugares la posibilidad de enviar los productos ya enlatados o productos ya terminados de distintas materiales y situaciones como para que no engañaran a nadie. Ahora con la corrupción tan acendrada que tenemos, Fernando, no lo dudes que hasta dentro de un che tomate que se produce en San Quintín vaya droga adentro. Entonces, ¿qué va a pasar? Que todo el mundo nos va a poner las cruces y no vamos a poder enviar un solo producto terminado al mercado exterior porque van a decir, viene de México, está contaminado, trae alguna cosa, o están mandando drogas, o están mandando drogas. Debe ser la carne de la chata, metieron droga. Metieron droga, Fernando. Ahí está también en otro... En los contenedores de pescado venía metido, por favor. Entonces, si no podemos confiar en las autoridades, menos en las empresas, ahí tiene la Constellation, viene corrompiendo y está corrompiendo y se maneja en base a la corrupción. ¿Puedes confiar en esos desgraciados? No, porque al rato van a empezar a mandar cervezas de las que ellos van a producir aquí, robándose la guarda de Mexicali, cargadas de droga. Por supuesto que va a pasar esto, Fernando. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos la corrupción metida hasta en el tuétano. Fíjate que yo venía en el elevador del Congreso y le dije a un amigo que venía bajando conmigo, pero, ¿sabes qué? Me siento cansado, cabrón. Me siento fastidiado de que no puedo encontrar una maldita noticia buena. ¿No? No encontramos una maldita noticia buena. ¿No hay? No, no hay. Alza de carreteras, alza de esto, alza del otro. Ah, y luego lo más importante, Fernando, ahorita que mencionas eso, y hay que decirlo, ayer o ahora, no sé qué día, estaba en una de las notas perdidas, porque todo el mundo estaba con el miadero para enfrente, que miade hizo esto, que le sonrió miadito, que mió abajo de la higrera, y que le aplaudieron a miade, que miade se puso, que ya descubrieron qué mapa trae marcado miade en la cara, y que miade para acá, y que ya miade se va con el sopenco este del Aurelio, o no sé qué se llama, la mugre esa de la educación, Están diciendo que el papá de miade también la miadeó mucho, y fue también un verdadero tranza, tranza. Fernando, ¿te acuerdas del fraudezote del Fobaproa? ¿Él fue? Ah, pues el viejo estaba metido allí. Pues oye, ese es el viejo miade, y el anterior miade era panista, y ahí nos vamos, por eso es el hijo putativo del pripanato. Pero te estaba diciendo, dentro de esa miadera que tenemos ahorita de información noticiosa, porque no es diarrea informativa, es miadera informativa, dentro del miadero informativo que tenemos, Fernando A. Gómez, te voy a decir una cosa, aparece que la Comisión Federal de Electricidad incrementa las tarifas eléctricas de un 3 y cacho por ciento hasta un 10 por ciento. Recuerda que ese... Espérame, pero a la industria, al comercio y a todo aquello que es alto consumidor, que en México, Cali, cualquier pelagatos como nosotros es alto consumidor, ¿sí o no? Entonces, fíjate nada más qué chula, nota perdida, ¿eh? Entre el miadero. Pues te voy a decir una cosa con mucho respeto a los que hacen y la riegan, ahora no estiércol, ahora orines. ¿Sí? Antes decían, tienes en el cerebro mierda, ¿no? Ahora va a haber, tienes en el cerebro orines. Sí. ¿Sí? Hay una situación... ¿Sabes cuál va a ser el río oficial? ¿Cuál? El Orinoco. ¡Tocayo! ¡Tocayo! ¿Por qué no cambia el Orinoco para México? Dígate que yo tuve la oportunidad de cubrir dos campañas políticas de presidentes. Me tocó Miguel de la Madrid y me tocó Fox con Marta. Sí, era un verdadero súper desmadre. En el hotel teníamos un lugar que le decíamos el laboratorio. Era un cuarto que lo convertimos en cantina, cabrón. ¿Sí? Eso es lo que te dan, te ponen hasta la madre. Cuando estuvimos en Maeva, en Las Hadas, que estaba todavía Díaz Serrano, en Petróle, ¿te acuerdas? Sí, sí, cómo no. Bueno, ese tipo mandó poner una parte del restaurante, una cantina. La llenó de vino a lo que tú quisieras. Todos utilizábamos las máquinas de escribir. Ah, no, sí, sí, claro. Los directos de Reddington. Sí, sí, claro, por supuesto. Pues te voy a comentar, la idea era de que nadie de los empleados se metieran ahí y nombrábamos a un cantinero por día nosotros y le hacíamos el trabajo a él para que nos atendiera. Y dos compañeros eran meseros, güey. No, no, en serio, fuera de broma. Ah, no te imaginas lo que era todo esto, ¿sí? Donde la prensa, inclusive en algunos lugares, llegabas en la tarde-noche y abajo del cojín había tu sobre. Me asombra. No, 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 vivías como un rey, cabrón, en serio. Ah, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Claro, yo no acepté ningún tipo de situaciones, ni tomé, ni agarré un sobre. Me emborrecí hasta la madre y agarré como cuatro sobres. Sí, 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 sí. No, es otro mundo, es otro mundo cubrir palacio de gobierno, cubrir una secretaria de Estado. Es otro rollo. No, los diputados federales, nada más que ahora el periodista que me han dicho que va a México y pasa a ver a nuestros federales, a nuestros diputados federales, en la madre, hermano. Antes de que entres te dicen, me prestas 50 pesos, te bajan toda la piña, ¿sí? Y hoy se acaba de decir algo muy, pero muy importante, y se los digo de todo corazón, no lo puedo creer. ¿Sabes cuánto van a recibir de Aguinaldo? ¿Qué? De lo que es su ahorro de tantos años, y aparte su Aguinaldo, los senadores? Sí, pero échale, 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 échale. La friolera de tres millones de pesos, ¿sí? Y ustedes, amigos, van a recibir 80 pesos por 20 días, como unos 10 mil, 8 mil pesos. Así de verdad. ¿Cuánto vamos a recibir nosotros? Pura Burr. Lo que sea su santa voluntad. Lo que sea su santa voluntad para que seguir manteniendo esta madre, porque ya nos llegó el día. A ver, amigos, háganme un favor. ¿Por qué no nos vamos ahorita a comerciales? Y regresamos, ya que está insoportable este Iván. Está jode y jode que así, que así. Y bueno, vamos. Vamos, pues, a un corte. Vamos, pues, a un corte. En esta época de reflexión, para evolucionar nuestra conciencia, de reconciliarnos con nosotros mismos, en búsqueda de nuevas metas y fortalecer los lazos familiares, te invito muy cordialmente a participar en tu crecimiento interior. La cita es este sábado 9 de diciembre en Chulavista, California, expolística navideña, donde habrá conferencias, talleres, yoga, chemis cultural, venta de artesanía, rifas, regalos, terapias, alimentos, joyería y un ambiente muy fraternal. Adquiere ya tus boletos y sé parte de una experiencia única de convivencia y crecimiento personal en la expo holística navideña 2017. Recordemos que hablamos lo que sabemos y contagiamos lo que vivimos. En esta época de reflexión. Bien, bien, ya regresamos. Tranquilo. Alisa Salas nos está viendo, Rosval, qué amable, qué gusto saludarte, qué bueno que nos estás viendo. Ex amiga. Saludos, gran amigazo, Beto, este, José Trinidad. Sí. Beto García, gracias Gonzalo, no sé qué se refiere a Alberto García, no pasa nada, no pasa nada, hermano. Sí, Beto Rodríguez, nombrar, nombrar a quién, hermano, por favor. A ver, Gonzalo Noriega nos mandó un enlace allí. Sí. No sé qué sea, ahorita vamos a tratar de verlo. Ajá. Sí, a ver qué nos dice Gonzalo Noriega. A ver, platícame cómo te ha ido en torno a tus proyectos tan interesantes de los cuales me metiste una patada en el trasero y creo que al tanto estaba bien, ¿verdad? Sin mí. No, fíjate que no, no, al contrario es la misma, es la misma, Fernando, lo que pasa es que no nos alcanza el tiempo y tenemos que ser más concretos porque nos pasamos de la hora, pero el experimento que hice estaba interesante, pero, y te voy a decir una cosa, vamos muy bien en términos de auditorio, pero hay uno, hay uno donde echaste no sé qué, hay dos, tres, ese es el que va más arriba en YouTube, y en YouTube tú sabes que si no ves el 100% del programa no te marca una visita y eso es muy bueno porque estábamos por encima de los, andamos patiando los 150 vistas totales, ¿no? Para un inicio de una semana también, ahorita empezamos aquí con 150 en la nueva era, ayer tuvimos casi 800 visitas y reproducciones, creo que fueran más de casi 3 mil. Ah, fíjate, muy bien, entonces va bien, yo creo que a la hora de concatenar estos dos esfuerzos, Fernando, nos va a ir muy bien en términos reales, ¿no? No, y todavía nos falta lo mero huevudo, desayunando con testículos, con huevos. Ah, huevos. Perdónenme, sí. En pleno enero vamos a empezar desayunando con testículos, no desayunando testículos, que es muy distinto. Yo quiero comentarles que ya en estos días, pues seguiremos trabajando al ritmo de esto, pero me estuve en Tijuana y compré un equipo, unas camaritas para transmitir, para sacar videos, compré, va un equipo como periodista, ahorita creo que soy de los que pueden tener discretamente y barato, el mejor equipo para un periodista. Entonces, dos cámaras, dos grabadoras, convertidores, o sea, creo que podemos hacer algo muy interesante. Y a partir de enero vamos a darle más actividad a este noticiero, donde vamos a hacer la primera media hora, es decir, un análisis de lo que quiero hacer, sobre noticias, videos y entrevistas. Claro, por favor. Y la otra media hora. Chacoteo. Ay, les voy a comentar algo, no sé, eso sí quiero que nos vean. Bueno, esto va a estar lo que nunca se ha hecho, porque el diputado este no es muy común. Vamos a salir pelados, ¿no? Yo me acerqué a él y le dije, diputado, no eres el único ya que hace fiestas, que lo único que haces aquí es fiestas para ancianos. Te pusiste el brinco bonito, mis respetos, para poder hablarle al señor Castañeda Pomposo y decirle cínico. ¿Le dijo cínico? ¿Sí? Sí, el señor diputado Núñez. ¿Le dijo cínico? Cínico. Digo, ¿cómo es posible que aquí? Es un cínico. ¡A mí me respeta mi vestimenta! Sí. Es maricón. Parece que trae un mantel de su vestimenta de lo gordo que está. Sí, cerdo. No, 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 es una porquería de veras la actitud que este tipo, ¿sí? La entrevista que dio a los medios de comunicación, que no hubo golpazo ni a madruguete, y les voy a decir una cosa. ¿Sabes a qué horas estaba manejado, a qué horas estaba desarrollado la sesión de los diputados ese día? A las ocho cincuenta. ¿Sabes a qué horas le llegó a los de Tijuana el aviso? A las ocho cuarenta y cinco. Así es. Cinco minutos antes. O sea, sí, solamente que sean flies o los del Enterprise. No, no. Acción, mándame para allá. Pero además, yo te lo voy a decir y discúlpenme, amigos, que lo digas de esta manera. No, no, no te disculpen, ¿por qué te van a disculpar? Para decir la verdad. Este tipo, culón en todos los sentidos, porque tiene nombre de pomposo y que está, tiene el culo tamaño familiar, pero aparte, pero aparte es miedoso, o sea, en todos los sentidos, el tipo este, desgraciado. Lo que pasa, además, no tiene una brisna de vergüenza el tipejo este, porque además, toda es una cauda de violaciones, que ni siquiera el tipo cochino este conoce su propia ley orgánica, la que juró cumplir y hacer cumplir es para dar vómito, el gordo asqueroso este. Además, cuando se presentaron, cuando tenían tomado todo el centro cívico, los compañeros de Mexicali Resiste, él iba de Guachoma, de Francisco Rueda, ni siquiera como representante del Congreso, porque no tiene los arrestos suficientes para juntarse, para acercarse con la gente que está protestando. Ahí tiene, tiene sitiado el Congreso del Estado, y tener el Congreso del Estado, la máxima representación popular, con policías y toda la cosa, no, eso, eso no es otra cosa, más que técnicamente un estado de sitio, eso es lo que está ocurriendo en Baja California. Tenemos un estado de sitio. Tengo la legislatura, tengo la policía, tengo... ¡Qué peles! Voy a seguir mamando de la obra de ustedes, pueblo. Fíjate, Alberto García tiene mucha razón, yo lo estaba viendo, sí les dije que yo estuve como corresponsal en Sudamérica, en Centroamérica, y hablé a Honduras, hablé con un compañero de un periódico y me dijo, que qué lamentable, así digo, que ustedes como mexicanos, que de veras, dicen que son machitos, su policía, sean unos maricones, porque aquí nuestra policía, nuestra policía, se agarró a madrazos con el ejército allá, ¿sabías eso? Sí, no, la policía se pasó del lado de la ciudadanía, que es lo que dice aquí, también Alberto García dice, señores, ¿por qué en Honduras la policía se juntó con el pueblo? Y aquí, no más di, dicen que están haciendo su trabajo, que no Kiko Vega. Quiso decir mamen, ¿ok? Sí, pero lo más interesante de esta situación es que es patética la situación, ¿por qué? Porque el máximo asesino de este pueblo mexicano ha sido el ejército mexicano, el glorioso, no sé dónde están las glorias del ejército mexicano, si usted conoce la historia de México, si hay un sicario del sistema, se llama ejército mexicano, esa es la triste realidad, jamás han matado a un extranjero, pero a mexicanos, millones, millones, ¿dónde está la gloria del ejército mexicano? Esperábamos que en este tiempo yo hubiera, yo si fuera el general La Fogosa, Cien Fuegos, ya hubiera así tomado por asalto y dádole un golpe de estado a Enrique Peña Nieto, porque el tipo es ilegal y es ilegítimo, porque desde que entró la gente lo ha estado rechazando, rechazando, no solo nunca se legitimó en el poder, sino que la inmensa mayoría hemos estado en contra de él, ¿qué espera La Fogosa? Digo, el general Cien Fuegos, cuando menos un solo fuego, uno, es tomar el poder, no, fue ahí mató a 43 estudiantes en Ayotzinapa. Es tibio, no se llama es tibio, Cien Fuegos, Cien Tibio, Fogosona. Ah, porque con el arma cualquiera es muy valiente, y ellos andan armados hasta los dientes. Fíjate que me dio mucha pena hablar, y la verdad te lo voy a decir, con un agente de personal del Congreso del Estado, donde lamentablemente trabaja ahí, digo lamentablemente porque es de seguridad, no les digo quién, platico con todos, donde realmente me dijo que cada vez que suceden esas cosas con el Congreso le da miedo, pero no que le vayan a hacer algo, que él por su carácter y su forma de ser ya no va a defender el Congreso, se va a defender a él, porque ya viste que a uno de los guardias lo hirieron en la cara, está ahorita, lo mandaron a descansar, para que también se calmara la prensa y no lo entrevistaran y todo eso. Ya definitivamente el señor gobernador ha tenido una verdadera, verdadera coordinación con lo que es el malévolo departamento de comunicación social, y están chupando, chupando, chupando a todos los periodistas para que se calmen las cosas. Sí, sí, sí. Hoy, por ejemplo, híjole, y ayer, todas las comparecencias de los presidentes municipales, las comparecencias de los secretarios, duran 30 minutos, cuando antes eran las dos horas y los cuestionaban todos, todos, todos los diputados. En cada sesión no hay ni seis, ni siete. No, nadie, no. Por favor. No, no, no. Por favor. No, no, no. Están en la hueva total. Y están, y están entrando, si te dicen que es a la una, empieza el acuerdo para las dos. Si dicen que es a las dos, empieza a las tres. Tiempo legislativo. ¿Y saben por qué? Porque no veo que algún reportero se quede en ese rollo. No, no. Nadie está cubriendo el Congreso. Nadie está cubriendo el Congreso. Ningún periodista. Ahí, 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 ahí viene el pinche fantasma. No. Es que voy volando solito entre toda la gente. No, y es que te les voy a decir, y hay que ser francos y honestos, Fernando, el único medio que normalmente está al pendiente de esas presencias ha sido la crónica. De ahí fuera, párale de contar. ¿Y nosotros? Bueno, me refiero a los medios, a los medios considerados grandes. No, no, no. ¿Qué está más a la crónica? ¿Aquí no quieres a la edición mexicana? No, no, no. Los periodistas independientes normalmente siempre estamos ahí al pendiente, pero de ahí de los otros medios, dime quién. Ahora, craso error, los periodistas anden o no anden en un medio de comunicación, son independientes, deben ser independientes. Deben. Deben ser independientes. Deberan de. restado el jefe de prensa y no me ha llamado. Él dijo, ¿verdad? Él dijo. Él escribió. Es palabra de panista, pues. Cuando andan en campaña prometen el oro y el moro, pero nomás están en el poder y se olvidan. Ahí está, toda la abuela de Sabanillo. Yo la verdad, sí me hubiera gustado. Que la gente, que la gente mande. Intercambiar opiniones, sí me hubiera gustado. Claro, no estoy a su altura, él ha llegado a ser jefe de prensa de un gobierno. Y de la presidencia de la república. De la Secretaría de Comunicación y Transporte a nivel nacional en los tiempos de Daniel Díaz Díaz. Sí, estuve por ahí colaborando, cubrí para Radio Centro, cubrí la sección de Correctorial de Guerra en Sudamérica. Ah, pero, 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 Fernando, pero tú no le has dado en la madre a Televisión Azteca Mexical y tampoco le diste en la madre a la XAA, tampoco le diste en la madre a este, a la, a la naciente radio de la voz de la frontera. En ese tipo de cuevas. Bueno, pero es que eso es lo que te da la categoría para ir a parar a la presidencia de la república. No sé a qué, pero a la presidencia de la república y luego con este hombre del cambio. ¿Cómo se llama Lorenzo Valles o cómo se llama el güey de allá de, 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 de Puebla? Ah, el, 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 el perro poble, perico poblano, no, lo toques con la mano, ¿qué? Una cosa así, guácala. Ese es Moreno Valle. Aquí aún está hablando del cambio. Hay, 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 los poblanos es una raza muy especial. porque son franceses, ahí se, se acentó los franceses. ¿Franceses? Hay una sociedad muy importante que ya ha sacado ese rollo, pero hay gente como Moreno Valle que se quedaron, se quedaron en, como poblanos y les decían los pipopes. Los pipopes, ah, pinche, este, poblano, pendejo. Los pipopes. Ah, sí, pero han cambiado, la neta que sí. Me da mucho gusto, me da mucho gusto porque en verdad es un pueblito, es una, es un, es un estado lindo, ¿eh? No, claro que sí, no, no, hay un pueblo que tiene más de trescientas sesenta iglesias cada año. Sí, pues, y lamentablemente se cayeron trescientas setenta. Había un pueblo, les voy a comentar para que vean nomás lo que era la estupidez esta. Cuando estaba Díaz Ordaz, había un pueblo que se, hay un pueblo que se llama Ciudad Cerdán. La entrada principal era una carretera de cuatro carriles, preciosa, pero el pueblo estaba en las faldas de un cerro. Cuatro veces cuando llovía se le daba el pinciscerro y tapizaba Ciudad Cerdán, ¿no? Y la carretera que daba decía bienvenidos a Avenida Díaz Ordaz. Y el pueblo ya no existía. Tuvieron, tuvieron que reconstruirlo varias veces, ¿sí? Para que vean, porque ahí nació Díaz Ordaz y ni para eso tuvo dinero. Y uno le preguntó ahora por qué no lo hacía y dijo es que no tenemos presupuesto. Bueno, no lo dudes que hablando de pipopes, que no son de pipopes, pero es un pitichi, un pinche tijuana chilango, como es este, ¿cómo se llama? Raúl Pomposo. No es de chilango. No, por eso. Pero eso es, acuérdate que es... No te vayas con mi raza, porque me hacen así, con el cuchillo. No, no, pero es en el sentido de discriminatorio, que pues parece un pitichi y le decían eso. Ah, laicidad. Pero, fíjate, él es capaz de poner a Tijuana Ciudad Cerdón en su nombre. Ah, espérate, ya es a nivel nacional reconocido. Es el mejor licenciado constitucionalista del dos mil diecisiete. Ah, le acaban de dar su reconocimiento los pinches abogados tarugos, ¿sí? Creo que es la barra o no sé cuál es de abogados de Tijuana. No, no, no son de Tijuana, es de, mira, te voy a decir una cosa, hay un cuate que yo apreciaba mucho porque su trabajo es un cuate que se llama, ahorita les voy a decir, Ariel, Ariel, un abogado de las barras, de los colegios, de la asociación de barras, colegios y este, y asociaciones de abogados de Baja California, este Pedro Ariel Mendíbil. él es el dirigente y él es el que se atrevió, sí, el de aquí, él es el que se atrevió a darle ese reconocimiento a este pitichi desgraciado de, 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 de pomposo y decir que es un abogado, un abogado constitucionalista. Se morían los constitucionalistas. Porque no sufre, no tiene, tiene, sufre de menoridia, se desgració, panzón, asqueroso, nalga, nalga pronta, de, de, de pomposo, ¿sí? Porque no tiene la menor idea de qué es constitucionalismo, porque eso que está haciendo en el Congreso, eso no, es una ofensa para los maestros. Ahí te va, no le digas licenciado, es de maestro. ¿Qué maestro? Él dice que, a mí dígame maestro. Maestro, mis destos, si no se hablan los dos. Yo creo que yo creo que el señor era decir, maese, llégale, güey, ¿sí? No maestro, maese, fúmate otra, carnal, ¿sí? ¿Qué estás fumando? Pagaritos, murciélagos, a ver, oye, es Raleigh, no, es que sí, que veo, cabrón. Como le dijo la lagartija que iba subiendo en el eucalipto, así, y se encuentra con un kuala, ya es que los kualas están todos dormilones, pero resulta que este kuala tenía un churro así, marca chamón, pues estaba dejando caerlo. Entonces le dice la lagartija, ¡ay, güey, tienes el mero guato pura Sinaloa y a Golden que presta para acá y le arrebató la lagartija y se empieza a fumar el carrujo. Lo correspondiente. Lo correspondiente, ya después de estar fumando un buen rato y agarrando cura de ahí, la lagartija dice, ¿sabes qué? Voy a tomar agua al río y se va al río y cuando se ve en el espejo del río se tira de la risa y cae al agua y llega un cocodrilo y lo avienta y le dice, ¿qué onda? Pues de cuál fumaste de la vera buena en dónde, allá donde está saliendo un humito en el eucalipto, y ahí va el cocodrilo listo para fumar y pues que el cocodrilo no se iba a poder subir como la lagartija entonces de abajo le empieza a gritar ¡Cuala! ¡Cuala! Y luego que Cuala todo pasa y te voltea y ve el cocodrilo y dice, ¡ay güey! Pues cuánta agua te tragas Hay un chiste muy clásico de la policía donde llega un policía y le dice un muchacho a ver bájamela ¿qué está fumando? Aquí un delicado Sin la madre Ahora por mentiras o no te lo regreso Llega otro policía y le dice a ver, a ver compañero ¿qué está haciendo usted? Aquí un mal un ralecito A ver présteme Sin la madre Todos estamos arrestados No, hay muchas cosas que le voy a decir es un chiste pero hay cosas que son verdaderas y se manejan como chistes No, y te voy a decir un chiste más chingón No ha llegado el Mario Ya vamos antes de que antes de que nos hable ¿Qué pasó con la psicóloga? Déjala pasar Oiga amigos yo les agradezco el que hayan estado con nosotros Mañana es jueves día de pago ¿Jueves? Sí, por favor Ahí les encargo mis deudores ¿Sí? Mis deudores que me paguen y a los que le debo que se esperen para el martes por favor son amables Oye yo quiero hacer una cosa Si ustedes amigos un comercial un comercial tipo de esos cuatros que están en la calle en el DF los merolicos ¿no? Yo me acuerdo cuando vendía plumas en un camión y decía amigos amigas les trago la pluma vaciladora la pluma vaciladora tiene tres tintas que no le digan que no le cuenten que la luna es de queso esta es verdadera tres pesitos Solo tres pesitos Solo tres pesitos y les voy a comentar otra cosa este viene Navidad y Año Nuevo ¿por qué no me hacen favor de mandarnos por toda nuestra recuperación del año un peso cada persona que nos vea ¿y saben lo que voy a hacer con eso? Se los juro por mi madre que Dios lo tenga en su centro de gloria y con eso no con el dinero que podamos recolectar vamos vamos inmediatamente a comprar algo y a la gente que de verdad lo investiguemos que andan en la calle en Navidad les hacemos unos tamaritos y un atolito Oye por cargo que sí o si no propongan propongan dice Mariana Ramírez un nuevo programa de chistes no señora simplemente pasamos de lo serio un rato de unos chances es que aguantar todo lo que hemos estado en este gobierno del méndigo gobernador no juegue la loca y la verdad señores si yo les comento cada vez que estoy aquí quisiera tener una noticia buena pero todas las méndigas noticias están acabando aún Baja California lo están descrebajando al rato la Constellation Band va a ser la dueña de toda Valle Mexicale y digan si no es cierto si así es ¿algo más José? nada nos vemos mañana al punto de las 8 de la mañana con primeras planas en Youtube yo no voy a estar porque no me acepta pero de todos modos yo les agradezco su situación nos vemos a las 5 de la tarde y yo si digo esto que Dios los bendiga y mis enemigos que cada día son más también gracias enemigos por hoy concluye esta emisión acaba de apreciar las noticias del acontecer del ámbito sociopolítico conocimos la realidad de nuestra sociedad documentada a través de su programa noticioso edición 24 periodismo con horizonte hasta la próxima no 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 Gracias por ver el video.